La Comunidad de Rosas Pata En el distrito de Vinchos en la región de Ayacucho Aquí hace 3 años, 4 de cada 10 niños menores de 3 años Sufrían de desnutrición crónica Hoy, ese número se redució a la mitad Gracias al esfuerzo de todos sus habitantes Y del apoyo de organismos comunes Ella es Yulisa, una hermosa niña de 3 años ¿La ven? Sonriendo, rozagante, sanita, llena de energía ¡Hola Yulisa! Estamos con los papás de Yulisa ¿Cómo está ella? Mira, mira, mira Dice que está muy feliz, está muy bien Porque le ha cuidado, le ha estimulado Desde muy pequeñita, desde que está en el vientre de la madre Juega, dice ¿Qué alimentos come Yulisa? Dice que le hace comer temprano, le cocina También a mediodía le dan frutas Y fundamentalmente alimentan a su hija con los productos que existen en la zona Aquí en Binchos, las familias realizan un papel muy importante en el crecimiento y en el desarrollo de los niños Se preocupan por alimentarlos bien Dándoles comidas sólidas que incluyan productos como la carne o el huevo Por lavarle las manitos antes de comer Por jugar con ellos y sobre todo Por darles mucho, mucho amor Igualmente la mamá de Yulisa debe llevarla mensualmente a sus controles en el centro de salud Muchas veces no nos damos cuenta que un niño está destutrido Porque parece igual a los demás Pero cuando lo llevamos a su control Vemos que su peso y su talla no son los adecuados ¿Cuál es el proceso que se sigue acá en este centro de salud? Le pesamos a la niña, le tallamos para ver cómo está, si su peso está bajo de acuerdo a su edad O si la talla también está de acuerdo a su edad Y de acuerdo a eso sacamos el diagnóstico y le damos la consejería Y también le damos la chispita para mejorar lo que es su estado nutricional La chispita es un sobrecito diario en dos cucharitas de la comida Se mezcla todo el sobrecito y las dos cucharitas se le da de comer a la niña Y luego ya continúa con el plato Milka, cuéntame, ¿qué resultados has visto tú en tu criatura con la chispita? Sí, contribuyó muy bien para evitar su anemia, porque contiene vitamina Me alegra mucho escuchar a Milka Gracias a sus cuidados, Yulisa crece normalmente Está sanita y muy atenta a todo lo que pasa a su alrededor Pero me dicen que este es solo el primer paso Y me llevan hasta el local comunal Para asistir a una reunión muy especial En Vinchos todas las familias se reúnen una vez a la semana Para evaluar los avances y posibles problemas de los niños en la comunidad Por ejemplo, revisan su peso y talla Los padres de familia cuentan si llevaron a los niños al control médico Y si presentan síntomas de alguna enfermedad Incluso se ve si existen problemas de violencia o maltrato Y también se apoya a las mujeres embarazadas Asimismo se realizan sesiones educativas sobre salud, nutrición, estimulación temprana Higiene y sesiones demostrativas donde las familias comparten sus experiencias Y aprenden a cuidar mejor a sus niños Desde hace varios años, UNICEF apoya esta iniciativa en los departamentos de Ayacucho Cusco, Apurímac, Amazonas, Ucayali y Loreto Brindando asistencia técnica y capacitación a profesionales de la salud Y promoviendo la participación activa de la comunidad En el cuidado de sus gestantes y niños pequeños Asimismo, UNICEF ha entregado equipos como balanzas, tallímetros, kits de estimulación temprana Y chispitas nutricionales Beneficiando a 33.000 niños y niñas menores de 3 años Los padres de familia también reciben el apoyo de las autoridades locales Quienes han entendido la importancia de tener niños sanos, inteligentes y felices Para lograr el progreso de la comunidad Ahora lo importante son los niños Y todos trabajan por ellos Si es posible disminuir la desnutrición infantil En los niños y niñas de las zonas rurales Se avanzó bastante Pero se puede hacer mucho más Con tu ayuda Ponte buena onda Llama al 1830 desde tu teléfono fijo Y colaborarás con 5 soles Ponte buena onda por los niños del Perú ¡Gracias! ¡Gracias!